Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso vamos a estar viendo como hacer unos barbijos, mascarillas improvisados usando materiales que tenes en casa ya habíamos hecho uno usando filtros de café quedaron bastante bien, el material está pensado para filtrarlo cual es una ventaja, es sencillo, el resultado es bueno y los filtros son muy económicos, así que puede ser varios lo habían levantado de elmundo.es, habían puesto un link al canal al video de como fabricarlo, voy a dejar el link ahí abajo para el que lo quiera ver obviamente nada, esto es lo ideal, lo ideal es tener el equipo que corresponde cual es un barbijo, mascarilla, propiamente N95 o superior 99 o N100 o FFP3 o P2, que es el caso de este o una máscara de gas como corresponde hay hoy en día mucho vendehumo, mucho caído del cátre que se está desayunando con todo esto no es mi caso, esto es algo que ya vengo diciendo hace bastante tiempo prueba de eso está en mi libro que cuando lo publiqué por primera vez en inglés ya estaba desde el año pasado y también su versión en español pero el que lo tenga en la página 234 lo puede leer por sí mismo cuando se trata de pandemias protege el rostro con anteojos y mascarillas o mejor aún máscara de gas así que ahí está el dibujito un poquito vamos a mostrar ahí para que vean el dibujito de como tendes que salir a la calle tapado, si te queres poner una bufanda encima protege todavía más el filtro, la mascarilla anteojos y hay un montón de estudios hechos que muestran que aunque sea algo improvisado es mejor que nada ahora lo están diciendo un poco más en los medios hace dos días decían todo lo contrario pero otro consejo que doy en mi libro que también es una frase que me gusta mucho y me parece que vale la pena repetir una vez más si no eres tu propio médico eres un estúpido eso lo dijo Hipócrates, no lo dije yo me parece una muy linda frase para tener en cuenta, un lindo proverbio así que empecemos con el video bueno para hacer esta mascarilla este barbijo improvisado vamos a usar los siguientes materiales dos papeles de cocina como para limpiar y un papel estos descartables pañuelitos descartables y la idea acá es intentar tener tres capas de material que filtra ahora escuchen esto porque es importante y vale la pena entenderlo hay un montón de estudios hechos mostrando que lo que se dice siempre y probablemente escucharon algo siempre es mejor que nada que quiere decir eso que si bien un estudio puede mostrar que un papel solamente como este filtraría el 40, 50, 60% no importa va a filtrar algo mucho más que no usar nada en la boca por eso hasta un simple una simple mascarilla hecha con un solo papel como sería este caso se puede hacer así con un solo papel filtraría una cantidad probablemente 40, 50% de las partículas que uno está inhalando y no me quiero extender mucho pero hay incluso pruebas hechas recientemente con que quizás sería más eficiente todavía lo que se creía porque el papel absorbe la humedad y el virus viaja en una gotita justamente de humedad así que desde ya vale la pena una cosa a tener en cuenta además de esto además de que sirve que eso me parece importante aclarar que hay una diferencia en la facilidad que tenés para inhalar cuanto más capas le pones más difícil es para el virus que entre y eso hasta un punto puede ser hasta contraproducente porque con muchas capas cuesta mucho a la persona respirar y usar un barbijo usar una mascarilla es un poco un ejercicio para una persona que no está acostumbrada en especial si no estás en buen estado cardiovascular te va a costar más y lo vas a sentir más así que para algunas personas pruébenos pero para algunas personas el barbijo mascarilla improvisado simple con un solo papel quizás es la mejor opción si queremos hacer algo un poco más elaborado esta es una alternativa usamos dos papelitos de este un pañuelito un clip de papel un poco de cinta de papel puede ser alguna otra cinta dos gomitas elásticas y una engrampadora para poner un par de clips esto también usa un poco la creatividad de cada uno como le parece pero esta es una alternativa que me parece que queda bastante bien el clip la idea del clip es que es algo que no veo mucha gente usándolo en los videos que veo el clip te ayuda a ajustar el puente de la nariz para que quede mucho mejor el sello de la mascarilla que te estás armando si no fuera por este clip tenés bastante filtración en los costados lo cual reduce notablemente la efectividad de todo esto que estamos haciendo por eso los barbijos y mascarillas de verdad tienen ese metal que permite ajustarlo estiramos lo mejor posible lo doblamos por acá a la mitad aproximadamente tampoco hay que ser super exactos con esto pero tratemos de hacerlo más preciso que podemos hacer me parece que está lo doblamos y lo alineamos así y básicamente este es el primer paso ahora lo que hacemos es doblarlo una y otra vez sobre sí mismo para armar como si fuera un acordeón de este material de vuelta un montón de variaciones y una cosa que un poco da bronca que se negó durante tanto tiempo que esto servía que esto era una idiotez que no tenía razón de ser y era todo mentira hoy ya sale más públicamente que era todo mentira lo que decían pero bueno la confusión ya fue creada hay un montón de gente que probablemente dice no pero para qué si ya dijeron que no servía probablemente no sirve no es así todo lo que uno haga sirve y ayuda una alternativa que podemos hacer es buscar así ponemos la gomita acá y le ponemos un ganchito ahí y eso queda con la gomita atrapada del otro lado hacemos lo mismo en el medio de ese sándwich metemos la gomita elástica bien abajo para que la agarre cuando metemos el ganchito y listo ya está ya hicimos un barbijo improvisado pero bastante decente veamos como queda una vez que lo estiramos un poco y ajustamos al puente de la nariz así que así es como nos queda la mascarilla improvisada acá le puse un poquito más de cinta como para reforzarlo si hace falta un poco más de cinta papel doblamos las puntas del clip para arriba si no la agujerea y doblamos y ajustamos la forma de la cara y así es como va vamos así nos fijamos que ajuste bien doblamos el clip para que nos quede bien el nariz el clip es importante porque te permite que tengas un mucho mejor sellado que si no fuera por eso justamente por eso las mascarillas de verdad tienen un metal para doblarlo y ajustarlo a la forma de la nariz si esto es mucho mejor que nada es mucho más protección que andar sin nada sin ninguna duda ni lo duden ni lo piensen cuando tengan que ir al super cuando tengas un trámite contacto con alguien y pueda estar infectado miren como hace la succión eso quiere decir que está filtrando y lo bueno es que haces un montón los desechas como corresponde cuando se humedece un poco lo tiras te pones otro nuevo y listo si ni lo duden háganlo que antes que nada antes que no tener el equipo correspondiente es mucho mejor lo completas con anteojos de protección algo que te proteja un poco los ojos cuanto mejor sellado contra la cara mejor y listo gente espero que les sirva nos vemos en el próximo video